Hola, encantado de saludaros. Mi nombre es Agustín Cuenca y os quiero contar nuestra experiencia con el grafo social. Quizás lo primero que tendría que hacer es contaros un poco que es NeuroK, que es la plataforma donde hemos utilizado e implementamos el grafo social. NeuroK es una plataforma de formación online que propone una manera distinta de aprender, centrada sobre todo en la búsqueda de la motivación y la participación de los alumnos. En realidad, NeuroK, más que una plataforma de formación online, se parece mucho más a una red social donde el rol de los alumnos cambia, donde no solamente son receptores, sino que son también creadores de contenidos y buscadores de información, resolvedores de problemas, etcétera, etcétera. Al final se trata de hacer una propuesta de aprendizaje mucho más participativa por parte de los alumnos. Además, NeuroK tiene como objetivo darle escalabilidad al proceso de formación, es decir, que haya muchos alumnos que puedan obtener un aprendizaje significativo con pocas horas de trabajo por parte de los profesores y, por tanto, NeuroK esté diseñada para ser lo que los informáticos llamamos escalable, ¿no? Es decir, que pocas horas de trabajo de un profesor sirvan para muchos alumnos. Dentro de NeuroK no queremos sustituir al profesor. Pensamos que el profesor es un elemento sustancial del proceso de aprendizaje. Nosotros decimos que el profesor no es el dueño del contenido, sino el dueño del criterio y, por lo tanto, la actividad del profesor, el trabajo del profesor es más la dinamización y la gestión de la comunidad y de cada uno de sus participantes que de lo que es la producción o la presentación de contenidos. Y una de las herramientas de la que dotamos al profesor para poder hacer la gestión de esa comunidad es el grafo social. El grafo social no es más que una representación en un grafo de las interacciones entre alumnos y profesores. Y, entonces, podemos ver cómo y cuánto, cuánto más participación hay o más comunicación hay entre dos alumnos. Podemos ver que las gráficas, las líneas son más gruesas, ¿vale? Y que nos permite tener una imagen de dónde están los alumnos y cómo es su nivel de participación para que el profesor pueda intervenir en esa comunidad para hacer aquello que le parezca oportuno en cada momento, ¿no? Obviamente, uno de los comportamientos básicos, y os voy a enseñar ahora un ejemplo de un grafo social, es el descubrimiento de la gente desconectada. Cuando tú tienes una comunidad formada por cientos de alumnos, pues es difícil encontrar quiénes son aquellos alumnos que menos participan a los que están descolgados, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente dando un vistazo al grafo social, este profesor vería que tenemos tres participantes que no están conectados ni contribuyendo, y a partir de ahí poder hacer una intervención individualizada preguntando qué te pasa, por qué no te interesa, qué problema tienes, dónde nos hemos equivocado, y reconducir ese alumno hacia el proceso participativo, ¿no? Pero también el grafo social nos permite tener algunas imágenes de cómo es un curso, ¿no? Este, por ejemplo, es un curso que fue absolutamente unidireccional, donde el profesor hablaba y los alumnos no participaban, y como veis en la estructura del grafo, el centro de todo el curso ha sido el profesor. Entonces, el grafo social nos permite, de una manera muy rápida, poder identificar o tener pistas de lo que está pasando en el curso, ¿no? O en este otro curso, que es uno de mis cursos en el Instituto de Empresa, pues podemos ver que aparecen clusters de alumnos, que se hablan más entre ellos, y que nos permite entender que, por ejemplo, en este curso hay muchos alumnos en el centro, que son los que más participan, pero luego hay grupos de alumnos. El cálculo del grafo social y la forma de representarlo está basado en algunos datos estadísticos, ¿vale? En los que podemos hacer cálculos utilizando la teoría de ciencia de las redes, de la relevancia de los nodos. La ciencia de las redes nos permite identificar el comportamiento de los nodos, un poco en función de la estructura de la red social, más que del comportamiento en sí del nodo. Entonces, podemos definir grafos de influencia, donde podemos ver que en este red social de ejemplo, el alumno más influente es Rebeca. Con lo cual, por ejemplo, yo como profesor, puedo hacer intervenciones con ese alumno y comentarios para fomentar más o menos participación para utilizar este alumno como revulsivo del curso. Uno de los efectos colaterales del grafo social es que, en el caso de las empresas, la podemos organizar para utilizar para identificar talento. El grafo social nos permite, mirando el grafo de una comunidad, identificar a aquellos alumnos que se convierten en el centro del conocimiento de una determinada unidad o de un determinado curso. Pues bueno, solo me han dado dos minutos y creo que ya me he pasado el tiempo para que...